Tú nos escogiste Antes que el mundo fuese Para esto nos escogieron Para alabarte Para alabarte, para eso nos escogieron Para adorarte Solo a ti, mi Dios Con todo tu corazón, para esto nos han escogido Tú nos escogiste Antes que el mundo fuese Haz una realidad en tu vida Haz una realidad Para alabarte Para adorarte Solo a ti Solo a ti Solo a ti Mi Dios Solo a ti Me escogieron para alabarte Te adoramos Padre Te bendecimos Padre Padre Para esto te escogieron Para esto te escogieron Para esto te escogieron Te adoramos Te adoramos Padre Te adoramos Padre Padre, te bendecimos, Padre, tú nos escogiste. Dime, tú nos escogiste, Señor, para esto, para esto, para esto. Para alabar, con su corazón dígale, para adorar, solo a ti, solo a ti, para esto te escogieron. Mi Dios, tú nos escogiste, antes que el mundo fuese, Para alabar, con su corazón dígale, para adorarte, solo a ti, mi Dios. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Padre. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Padre. Te adoramos, Padre. Padre, te bendecimos, 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 Padre. Te bendecimos, Padre. Padre, te bendecimos, Padre. Padre, te bendecimos, Padre. Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Te adoro, te adoro Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Oh Padre, Padre Oh Padre, oh Padre Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Jesús, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Te adoramos, te adoro Te adoro Te adoro Vamos a terminar diciéndole como al principio Y mientras arda Señor Dile Oh nuestro corazón En tu presencia Oh Dios Te adoraré Oh porque hay vida yo canto mientras arda Señor Oh nuestro corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Todo tiempo te adoraré Todo tiempo te adoraré Cada día te bendeciré Oh 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 En mis fallas y en mis montes Todo tiempo te adoro En la paz y en la tormenta En abundancia y escasez Cantaré todo tiempo te adoraré Cada día te bendeciré Y mientras arda Señor Oh este corazón En tu presencia oh Dios te adoraré Y mientras ardas Oh este corazón te adoraré Oh este corazón te adoraré Vengo pronto dice tu Señor Gózate dice el Señor Porque tu Redentor está cerca Se me obediente a mi palabra Abadeciendo en todo tiempo Aleluya Aleluya Vamos a dejar ahí mi hermano Usted oyó lo que dijo el Señor Gracias Señor Levanten sus manos Dígale gracias por estar aquí con nosotros Dígale gracias Gracias por estar aquí con nosotros Gracias Señor Dígale gracias 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 Cristo Gracias Cristo Levanten sus manos Levanten sus manos Dígale gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Dígale cantando Una vez más Gracias 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 Como que fuera la primera vez Que le va a agradecer a Él Gracias 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 Señor Gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 Señor Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Nuestras manos serán de gratitud Gracias, Cristo Gracias, Cristo Aleluya 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 Con sus ojos abiertos Con sus ojos abiertos Aleluya Con sus ojos abiertos hermano Levante la mirada, dígale gracias Cristo por ser mi Salvador Dígale gracias por ser mi Libertador Gracias por ser mi Salvador Gracias, Cristo Aleluya Aleluya Gracias, Señor Aleluya Y ahora Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor